Cómo está la economía aquí en Payita? Está mala, no hay dinero, el dinero lo tienen los grandes aquí, aquí no hay cuartos. ¿A qué usted cree que se debe? ¿A qué se debe? A que aquellos mayoristas por lo menos son los que tienen el dinero, los empresarios grandes. No hay dinero aquí, no estamos cayendo los muertos aquí en Payita. ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Cómo está la economía para usted? Está mala. ¿Para usted cómo está la economía? Está mala, está muy mala. ¿A qué usted cree que se debe? Estamos sin dinero. ¿A qué se debe? Al concho. Al concho. ¿No aparece nada? Nada. ¿Cómo está la economía para usted? No, no, aquí la cosa no está buena. ¿A qué usted cree que se debe? Yo soy agricultor, estamos feos, feos. ¿Cómo está la economía para usted? No, no. No, no. No, no. ¿Cómo va la venta? ¿La venta cómo va? Está muy bien. ¿Está buena la economía aquí? ¿La economía cómo va? ¿Cómo está? ¿La economía cómo está? ¿Está buena? ¿Está mala o está regular? Mala, mala. Nos está llevando el diablo aquí en Payita. ¿Regular? ¿Regular? Sí. ¿Y para usted cómo está la economía? Está regular. ¿Economía? Sí, ¿cómo va? En el suelo totalmente. ¿A qué usted cree que se debe? ¿Eh? ¿A qué usted cree que se debe? Hay robos que tienen estos funcionarios. La economía hay como, en el suelo como nunca. ¿A qué usted cree que se debe? Adiós. La lavabundería que hay ahí, donde no se produce el lugar que sea. ¿Neces Hadi? ? ¿Tú estás en la crema? ¿Qué es algo? ¿Tú estás en la crema? Gracias por ver el video.